No seas tan cobarde, no seas tan idiota, no empieces ahora a cobrar tu odio en heridas Porque no tiene sentido que intentes partir la boca a la persona sin la cual nadie estaría en vida Esta es una pregunta al machista, al violento, que me la respondan por favor que si no, no la entiendo ¿Acaso me es placer en pegarle a una mujer? Entonces solo te veré bien cuando al fin estés muerto Tras la pregunta os contaré tres historias, la de una madre, una amiga, una novia Una acaba bien, otra acaba divorciada y en el peor de los casos enterrada en una fosa Irracional, que haya machismo, imperonable, escasos de amigos Yo creo el respeto, a ese sujeto, a ese convencido, que soy tan tan servido Yo tengo un novio, es un novio atractivo, un novio que está todo el rato conmigo Al menos antiguamente, porque de aquí unos meses se pasa todo el día en casa de un amigo Y cuando estamos juntos, ya nada es lo mismo, se repiten continuamente situaciones de gritos A lo mejor soy yo, en todo me complico, o tal vez será que no cumplo sus requisitos Me pide perdón, que no sabe que pasa, me suplica de rodillas, cariño, no controlo Es que cuando visito a mi colega en su casa, nos la pasamos entre cervezas y otros Dejaron de verse lo mejor que podía pasar Fuimos a una clínica, se pudo desintoxicar Al final lo consiguió, logramos salir del bache Otra vez amor y risas, vuelta a la normalidad Irracional, que haya machismo Imperdonable, los casos que ha habido Yo pierdo el respeto a ese sujeto Que seque invencible Destrozando a un ser vivo Bienvenidos a mi casa, un lugar muy singular En ella yo vivo con mi papá y con mi mamá Todo iba sobre ruedas hasta que un día sin más La situación cambió y no volvió a ser igual Estaba yo en mi cuarto jugando, pasando el rato Cuando de repente se oyó un ruido en el pasillo Mi padre a mi madre le pegó una bofetada Y ella llorando con la cara pegada al piso Se repite últimamente ese ambiente trastornante De escuchar gritos y golpes de mi padre a mi madre Una vez se fue de más y acabó en el hospital Y ella al fin hace caso Quien intentó aconsejarle Terminan con sentido Porque ella se divorcia Con la ardente alejamiento Se salva del suicidio Nos vamos de la ciudad Huyendo de los recuerdos Pero desde aquel suceso Nada volvió a ser lo mismo Irracional Irracional Que haya machismo Imperdonable Escaso se ha habido Luego pierdo el respeto A ese sujeto Que se cree invencible Destruzando Un ser vivo La tercera historia Es contada en presente Porque tengo una amiga A la que le van los delincuentes Le ponen esos rollos Le ponen esas gentes Hasta que un día Quien la besó fue la muerte Estaba con un chico Tipo duro como pocos Le daba lo que quería Era el centro de sus focos Se pasaban las noches En la cama Como locos Y a él de tanta coca Al final se le fue el coco Un día sin más La vino a buscar a la escuela Ella salió de clases Con ilusión y sonrisas En un descampado Empezó a sacarle las muelas Y mi amiga murió Por recibir tal paliza Ahora estoy en el entierro Acompañando a la madre Que implora Porque ese desgraciado Acabe en la cárcel Las historias son distintas Pero la violencia de género Es algo que en esta sociedad no cabe Irracional Irracional Que vaya machismo Imperdonable Los casos que ha habido No pierdo el respeto A ese sujeto Que se cree Invencible Destrotando A un ser vivo En la cárcel En la cárcel En la cárcel En la cárcel llegar M писnen Pero School The Irracional Irracional Que haya machismo Imperdonable los casos que ha habido yo pierdo el respeto a ese sujeto que se cree invencible destrozando a un cebido aplausos